Cortaba Aliendro, cortaba Aliendro, Delgado, Bernardes, señores, se vendrá la tarjeta amarilla para Zuculini. Es el segundo en River, Zuculini y David Martínez. Cortó, salió buena gambeta porque después del control rápidamente identificó que venía Zuculini y le sacó rápido del eje cuando se barrió el volante central ya amonestado y muy, muy condicionado. Algo le marcó Vizcaya Gallardo. Le dijo algo de los mediocampistas, ¿sabés Seba que están muy disconformes porque hay mucho espacio en la zona de volantes?